3 grandes motivos para comenzar a disfrutar de Amazon Prime Video 1. Películas y series que no puedes perderte 2. Películas y series que no puedes perderte 2. Películas y series que no puedes perderte 3. 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 Películas y series que no puedes perderte 4. Películas y series que no puedes perderte 4. Películas y series que no puedes perderte 4. Películas y series que no puedes perderte porque da la impresión de que es lo recomendable y nada es una especie de roguelike de generaciones como podría ser que otro juego que traje yo alguna vez que no me acuerdo el nombre lo tengo en la punta de la lengua otro juego que traje yo de generaciones bueno Rogue Legacy también es otro juego donde hay generaciones donde a medida que mueras pues te reencarnas en el sucesor no en el descendiente y estos tienen yantaras y tal aquí en este caso pasan 100 años pasa mucho más tiempo y bueno somos el elegido y cada vez es un personaje diferente y lo que tenemos son cuatro días para prepararnos ante la bruja malvada y todopoderosa y derrotarla así que esta es la baza vamos a jugar en modo normal que veo que es demasiado fácil jugaremos en modo heroico dependiendo del número de dificultades y hay cuatro dificultades normalmente me cojo difícil pero como solamente hay tres voy a elegir modo normal y nada espero que se esté escuchando bien que el micrófono y todo vaya bien estas cosas llevo mucho tiempo sin hacer streaming y siempre bueno pues despierta no es muy típico no y el sonido también el sonido es totalmente inspirado en The Legend of Zelda los de 2D que para mí son los mejores en tanto a exploración y no lo digo por ser un jugador que le guste lo retro ni nada por el estilo sino que me parece lo más conseguido a nivel de diseño de puldes y etcétera un montón de cosas pero bueno no me voy a enrollar así empezamos imagino que cada personaje empezará de manera diferente no me digas que hemos tropezado al primer obstáculo un escarabajo volador a lo mejor si le pese a escolar ahí es precioso como se ve es increíble nada como la falta de oxígeno para recordar el sentido en fin buenos días marmotilla qué detalle unirte a la causa bueno lo primero es lo primero tenemos que equiparte con la espada la ves ahí tan brillante a por ella no veo la espada me estoy precipitando verdad los nervios de la primera vez hay mucho que superar así que mejor que me explique sobre la marcha oh supongo que debería presentarme me llamo puku un placer conocerte bueno vamos a la ciudad qué cosa más cookie y más kawaii y la espada a mí no está señalando hacia dónde está la espada o podemos usar el stick derecho para orientar un poco la pantalla mirar los efectos de sombra está muy conseguido y luce genial luce muy bien y es una auténtica delicia poder traeros este juego qué bonita la es una estatua de una ballena no imagino que por ahora no podemos hacer nada hasta que no tengamos la espada que es la desencadenante de todo esto o ahí está la espada no así es como empezaremos la aventura cada vez dito burgo que es como se llamará el sitio esto me recuerda un poco a hollow knight no tiene nada que ver por supuesto puku esta es la principal ciudad de la isla pero ya tendremos tiempo luego de hacer un entour por ahora vamos a la estatua vale pues vamos sencillamente hacia allá sarlota has oído una voz tengo que dejar de hacer turnos dobles en dito mar pobrecilla una de las cosas que más me llama la atención es que da igual el color de pelo que tengas el color de piel vale no hay distinción por raza o por color de pelo no y eso hoy en día en una cultura de odio que hay hoy por hoy pues se agradece no me cante todo seamos personas y en este caso personajes muy diferentes pero con un mismo objetivo o lo siento no pretendía ignorarte es que no dejo de darle vueltas a una cosa mi abuelito siempre decía que si escuchaba mucho estruendo procedente del subsuelo es que mormo estaba a punto de volver mormo es la bruja malvada que vuelve cada 100 años y justo nosotros somos quien tenemos que derrotarle y justo anoche escuché un ruido sordo o que venía de mi casa no puede ser que o tal vez sí pues va a ser que sí porque yo soy el elegido la elegida de la espada vamos para allá corriendo no hay botón para correr en un principio muy sencillo muy claro somos héroes al coger la espada sientes un místico poder recorriéndote las venas insuflándote la fuerza de tus ancestros te has convertido en la espada dedito ooooh ya tenemos los poderes del celda fijaros el arco la bomba la antorcha tacham fíjate que estampa tan deslumbrante y heroica supongo que ahora es hora de que te explique ¿no? Ditto sufre una maldición ¿sabes? cada 100 años la malvada bruja mormo se alza de nuevo para extender su maléfico influjo por todo el reino pero claro un mal así sin su contrapunto es injusto así que un alma heroica la espada de Ditto también se alza para combatir contra mormo y poner freno a sus crueles intenciones ¿lo has pillado? ¡Eres tú! imagino que es mucho pedir dado que acabas de llegar pero yo no pongo las normas y no hay departamento de reclamaciones ¿quieres saber que tiene malo mormo? bueno no lo tenía previsto pero es que tal si te lo enseño es mejor que seguir escuchándome ¿no? ven su palacio está por aquí bueno pues vamos a seguir ¿no? atacamos oh como mola las animaciones oh podemos hacer la bolita que bueno no hay un botón de salto eh tenemos ah el arco y podemos tensarlo ojo eh no hay una no hay cooldown ningún tipo de las flechas son infinitas la bolita y poco más al momento no nos ha explicado tenemos que echar un ojo al palacio antes de proseguir ah vale hay que seguir la espada ¿no? la espada es la flechita que nos indica el camino los juguetes he oído que son las armas ¿vale? ponen juguetes pero son las armas ¿te acabas de cambiar en público? ¿qué quieres que te diga? ya no se mantiene ningún decoro ay quítame déjame pasar what? que mola si haces la bolita en las paredes rebotas ¿has oído hablar de la maldición de Ditto? no 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 tienes por qué preocuparte es un disparate supersticioso que se inventaría alguien para ponernos de los nervios bueno si va pasando cada 100 años imagino que que las generaciones pues estarían cada vez más preparadas ¿no? 100 años no es mucho tiempo wow que miedo fíjate que chismas supongo que saben que esta bruja piruja que tienen de líder está a punto de volver vamos a mirar en la torre pero que se que a ver que se trae entre manos pero ojo quedaría fatal si te murieses a la primera de cambio está claro que es lo que va a pasar ¿no? voy a morir la primera vez pues a modo de tutorial wow como mola se siente además super fluido y hacer la bolita parece que es más rápido wow super fácil eh wow como mola wow bien 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 a ver por aquí es fácil ¿no? de momento easy wow como mola ahí está la bruja nunca en la entrada al castillo hmm estas estatuas no sé si servirán para algo no bueno pues vamos a ver entramos así de primeras sin estar preparados eh porque realmente el juego te da cuatro días un poco a lo mayor a más una mezcla entre mayor a más del 3D y el 2D ¿no? de la Link to the Pass o el de las adaptaciones que mola muchísimo entonces digamos que aquí la antesala ¿no? de lo que va a suceder que tengamos que venir aquí preparados más nos vale porque imagino que será un jefe muy muy difícil wow se bloquea eh wow no tardo mucho en disparar o vale en dar la vuelta o sea que tengo que apuntar un poco antes de sacar el arco si tengo que apuntar un poquito ah me va a costar eh es mejor atacar cuerpo a cuerpo de momento hay una forma de mejorar el arco pero de momento no podemos vamos vamos a continuar uh que mala pinta esto pinta peligroso de momento son de nivel 1 uff lo que no se donde tengo la vida ¿os dais cuenta? no se cual es mi vida a lo mejor solo puedo aguantar un par de golpes ¿he muerto? he muerto pero no se como realmente ¿como he muerto? si he estado aquí ¿me habrá disparado o algo? está claro que es un tutorial y no puedo morir porque si no aparecería la vida en algún sitio simplemente para que practiquemos con la espada y me parece bien la verdad wow los críticos se muestran en amarillo como en destinity y los daño normal en blanco me estoy dando cuenta hay crítico y tal y eso mola le da mucha profundidad de rol que eso no lo tiene el por supuesto que no lo tiene el el de legend of zelda ¿eh? se ha inspirado pero es una vuelta de tuerca más yo creo que deberían de hacer juegos más juegos de este tipo de aventura que es un género una temática mejor dicho que no se toca mucho en la aventura y innovar ¿no? y tratar de innovar porque uno puede pensar que no ha innovado pero realmente ha innovado mucho porque ha mezclado dos fórmulas que que gustan mucho me he vuelto hacia atrás gráficos simples pero que cumplen a la perfección y que ojo las animaciones no son tan rápidas como uno pueda pensar ¿vale? y yo creo que está hecho así a posta para que tenga el combate sea muchas veces cuanto más limitado más entretenido pero no se siente lento ¿vale? las animaciones lentas no se sienten lentas y es un poco complicado de explicar pero es importante en este momento vamos bien un jarrón por aquí mola mucho bueno bueno pues esa parece la habitación de la bruja pucu ah porras necesitarás prender estas cosas para poder pasar por la puerta ¿tienes algo encima para hacer fuego? si si tengo una antorcha aaaa vale selecciona tu antorcha pulsando Y mientras seleccionas con la Y a ver puedes abrir tu bolsa con esa tecla y asignar objetos siempre que quieras vale la selecciono y lo uso con la Y aaaa vale guay además puedo atacar eh con la propia antorcha por la animación jajaja 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 allí está la bruja y hay que derrotarla imagino que va a ser imposible ah deberías haber sabido que eras tú pucu las plagas inmundas siempre acaban volviendo a es mormo si bueno rebota rebota y en tu esculo explota ah porras debería haberme preparado algo mejor vaya pucu a que vine a traer aquí a la espada tan pronto según mi reloj de maldiciones aún quedan cuatro días para darle muerte en la batalla que nos aguarda no? si tu debes de ser el último juguete de pucu estarás que no te lo crees espero que te haya explicado tu cometido a mi los juguetes no me van demasiado son una distracción aportan alegría, ligereza, esperanza no son valores que quiera cultivar en mis ignorantes peligreses total que serás mi cabeza de turco joven te destriparé costura costura te arrancaré esos ojos de botón que tienes te sacaré el relleno del cuerpo y lo esparciré a los cuatro vientos para que a todo el mundo sepa lo que acarrea la... bueno, eso es una forma de sonar grotesco sin serlo, no? porque es un juego al fin y al cabo para todos los públicos y te compara con un maniquí esto se hace mucho, eh? cuando se animalizan mucho los las historias humanas, no? en los cuentos infantiles es para eso precisamente o se cosifican, no? en el caso de story story bueno, pues es por eso, no? para evitar esa imagen, no? de alguien arrancándole los ojos a una persona espera, ¿eres un juguete? es sin duda la primera vez que un juguete es la espada de Ditto claro que no es un juguete era una metáfora cara enfatical mesa de chorlitos ya que habéis venido ¿por qué no cortamos esto de Raid ahora y ahorramos tiempo todos? mis disculpas, espada no es nada personal plaf nooo, es justo Puku es un poco tontito, no? un poco cortito la espada sucumbe y nos han explicado un poco las mecánicas, no? de que es lo que pasa y así se desplomó la espada al suelo sin luz ni filo como tantas otras espadas en el pasado como tantas que habrán que habrán de llegar sin nadie que se opusiera a su resurrección Mormo extendió sus tentáculos de oscuridad por la tierra el pueblo se doblegó aterrado rezando por que algún día volviera a renacer su espada pasaron cien años justo cuando las últimas ascuas de esperanza se apagaban uuuu debería hacer más mi voz fantasmagórica Puku de nuevo, no? en fin, ya está hola, hay que ponerse en marcha llevo cien años esperando para tener otra oportunidad con Mormo así que rapidito en fin ahora si parece que soy un juguete, no? si? bueno pues ahora nos van a dejar más libres, imagino y empezará el juego en sí porque todo lo que hemos visto ha sido la introducción oh, está lloviendo está todo tan asqueroso ahora es alucinante que Mormo pueda deteriorar un lugar así, no? en un siglo que? no tienes ni idea de quien soy ni de lo que tienes que hacer vale, te cuento de que va todo ya? eres la última espada de Ditto en resumen, tienes que ponerte las pilas y superar pruebas, vencer a Mormo volver a tu vida habitual y bla 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 mira, no es por meter prisa pero tenemos muy poquito tiempo, sabes? cuando le eches mano a la espada recuperarás todos los recuerdos memoria motora o algo de eso no me lo preguntes la espada la debería de tener su último dueño lo que significa el cementerio sigue mis indicaciones otra cosa que no os he dicho y voy a pausar para contároslo porque ahora aquí cuenta el tiempo es que hay un reloj, no? hay un tiempo de cuatro días como en mayor a más de ahí que os diga que que para mí fue el primer juego que yo jugué de pequeño que me chocó muchísimo el contrarreloj y realmente me causó bastante estrés y una mezcla aterradora, no? descuento infantil con un contrarreloj una cosa, una sensación muy extraña quien haya jugado a mayor a más lo sabrá en todos los sentidos es un juego bastante espeluznante y otra cosa es que para fortalecernos deberemos de superar mazmorras con jefe de Legend of Zelda no solamente a matar a la bruja y en esas mazmorras se pausa el tiempo para que nosotros podamos explayarnos todo lo que queramos para que podamos explorar todo lo que nos apetezca entonces vayamos rápido al cementerio que está por aquí donde indica la espada pues mola mucho que podamos moverle rápidamente para localizar cosas me parece súper importante Puku tengo una sensación rara en el estómago y no creo que sea la cacota que me he desayunado la cacota vamos a la tumba antes de que aparezca algo asqueroso tú sí que eres asqueroso Puku tú sí que eres asqueroso se tiene un humor entre que usa lo infantil pero realmente no es un humor infantil es más bien como es como show part ¿no? pero sin llegar a tanto sin ser tan explícito al agarrar la espada de encima de una tumba sientes un místico poder recorriéndote las venas insuflándote lo mismo de antes te has convertido en la espada de Ditto mira un logro Steam respeto a los difuntos Puku tachán por fin tenemos nuestra espada de Ditto a lo mejor te has dado cuenta por el entorno pero la última espada no le fue muy allá por eso no significa que tú no lo harás peor vaya ánimos algo que igual no he mencionado es que nos quedan pocos días para prepararnos antes de que te enfrentes amor 4 días en concreto una vez transcurrido 4 días será el momento de batear su escama de trasero pero tranqui hay tiempo para prepararlo todo eso si tienes que hacerme caso hay que ir a la ciudad a por unas indicaciones te lo marcaré en un mapa otra cosa que tampoco os he dicho y esto se lee leyendo un análisis del juego o cualquier otro sitio es que una de las cosas que se guarda aparte de los recuerdos entre comillas los recuerdos eres tú como jugador pero aparte de eso es que se guardan los puntos de teletransporte del mapa del mundo por lo que se va digamos cada vez que empiezas una partida nueva no un personaje sino una partida nueva el mundo cambia no, perdón un personaje cada 100 años cambia y aparte de eso los puntos de teletransporte se guardan porque no hay que explorar tanto como la primera vez y ahí está la gracia del juego imagino que esos bloques serán lo que cambie estamos en el cementerio el prado del Ariferoz 4 días para enfrentarte a mormo bueno pues vamos a seguir la indicación de la espada tendrá algo importante ahora pudiéramos hacer bola más tiempo lo que pasa es que vas más rápido haciendo la bola me mola me mola porque cuando somos héroes llevamos capa pero según los héroes no deberían de llevar capa ya lo sabéis oh oh mola la música eh es una delicia el juego no sé si habrá alguien más subiéndolo y tal a youtube no lo sé puku vale el anciano debería estar en la sala de las espadas vamos a mirar a ya que estamos vamos a pillar un mirlitón de viajes nos ahorrará mucho cansancio a largo plazo creo que se refiere a los viajes es todo lo que podemos hacer no puku y estaría bien echar un ojo a la juguetería por temas laborales por supuesto vale la tienda de armas hacer viaje y un montón de historias vamos a ver a ver y sabías que la torre de mormo no siempre ha estado ahí mi tatarabuela dice que salió del suelo un buen día aunque también es verdad que su idea de una comida equilibrada era vivo que era vino ¿no? vivo blanco y tinto a partes iguales así que nunca le prestamos mucha atención vamos a entrar al ayuntamiento ¿no? al museo mmm que raro esto es una referencia a Dragon Ball seguro pues las gafas, la tortuga dime criatura hay un escarabajo pelotero gigante rondando por aquí o es que ya me estoy volviendo senil entonces, ¿eres tú Puku? claro, tú eres la espada ¿no? por supuesto, temía que llegase la hora sin sin llegar a ver este momento como a mi pobre abuelo deduzco que has venido a averiguar dónde están las anclas ¿no es así? igual no, viendo la cara de póker que se te ha quedado la misma ¿eh? se me ha quedado exactamente una cara de póker ¿le has explicado algo Puku? ¿esta pobre criatura sabe siquiera algo de mormo? pues claro que sí o eso creo, ya te lo había mencionado ¿no? Puku, tienes que empezar a tomarte esto más en serio la última espada no sobrevivió lo suficiente para llegar a nuestra sala madre mía bueno, si estamos aquí ahora es que estoy mejorando ¿no? vale, vale, tienes razón capta el mensaje Puku es un desgraciado ¿eh? ya os lo digo no os fiéis de Puku porque el pobre no aprende y mira que tiene 100 años ¿eh? para estudiar no, no lo tengo claro Puku ese fracaso de hace 100 años ha causado mucho dolor a la gente de Edito encima es que le da igual, no tiene remordimientos sus monstruos se han extendido por la isla y el maléfico reinado de mormo ha minado la poca esperanza que nos quedaba el último rayito de esta espada aquí y ahora es todo lo que se interpone entre nuestra salvación y el hundirnos aún más en la oscuridad y eso significa que necesitamos un plan de acción como es de vídeo para cargarnos a mormo ¿no? imagino que mormo es inmortal porque 100 años y 100 años correcto, tu propia próxima maniobra deberías destruir el ancla de mormo uno de los instrumentos de su regeneración que además la vincula a este reino sus secuaces la han escondido en las profundidades de las cavernas centrales de Edito para acceder a la sala en cuestión necesitarás uno de los juguetes legendarios toma, te he marcado en el mapa el lugar donde yo creo que encontrarás el juguete que necesitas Puku te guiará vale, tenemos que ir hacia allá ¿no? y encontrar un juguete legendario que creo que es una especie de arma o algo así vale, voy a aprovechar para preguntar cosa lo cierto es que apenas sé nada salvo que ha sido la guía jurada de las espadas a lo largo de la historia permanece junto a la espada que corresponda guiándole a lo largo de su deber a mi no me importaría acompañarte pero dada mi avanzada edad no haría más que ralentizarte sin embargo te guiaré en lo posible desde aquí ¿quién es mormo? un espíritu malicioso que ha estado atormentando este reino desde los albores del tiempo renace cada 100 años ah vale, aquí lo explica ¿no? renace cada 100 años y su lucha por conquistar el mundo con su ejército de monstruos ahí es donde tú intervienes la espada debe derrotarla desterrándola al reino espiritual del que procede así conocemos la paz al menos hasta que vuelva ¿por qué debemos sufrir este azote? ese azote es algo que no se explicara a lo mejor destino tiene algo que ver mmm, ha dicho destino como si fuese una persona ¿no? para alcanzar el ancla debes conseguir el juguete legendario correspondiente es decir, a cada ancla le corresponde un juguete legendario te ha marcado una ubicación en el mapa tengo motivos para creer que allí lo encontrarás Puku será tu guía mmm, como pueda derrotar la presencia física del mormo en este reino se mantendrán a través de numerosas anclas que absorben a ether para ayudarlas destruye esas anclas y se debilitará su ferramiente a este reino facilitando así tu confrontación final mi investigación sugiere que estando bajo esta tierra en rincones secretos de dito como en alguna mazmorra peligrosa para acceder a cada una de ellas necesitarás el juguete aaaah vale vale digamos que los juguetes legendarios son la llave de las mazmorras ok vale, pues lo he entendido bastante bien podemos echar un vistazo nota de la alcaldía la alcaldesa lamenta informar a todos los ciudadanos que no se podrá asistir a la venta de pastelitos de la semana que viene además quiere subrayar que no es por el creciente número de avistamientos de monstruos en la zona seguro, seguro esto ya ha hablado con ella vamos a ir rápido para viajar, ¿no? toqueteas y pinches la estatua pero no pasa nada a lo mejor falta algo te damos la bienvenida a aerolíneas mililitón ¿me enseñas un documento de identidad por favor? vale, la primera vez con nosotros no abundan los clientes nuevos permíteme buscar millón para nuevos usuarios ejem te doy la bienvenida a aerolíneas mililitón para utilizar nuestro servicio de transporte musical y sin tantos años acepta este mililitón gratuito ah, vale mililitón son los que yo llamo pitos vale, son los pitos mililitón de viaje pulsa ahí para que acuda o para salir de una mazmorra es la cuerda mágica de los RPG era... como se llamaba ese objeto que te permitía salir de la mazmorra para viajar con aerolíneas mililitón solo tienes que localizar y activar las balizas que encontrarás por cito solo puedes viajar a balizas activadas así que no olvides activarlas cuando des con ellas esto es lo que se... lo que se guarda, ¿no? en cada... después de cada muerte, según he leído así que es importante desbloquearlo porque aunque el mundo cambie vale, las balizas de cada zona balizas o los mililitón que no sabía que se llamaban mililitón pues se desbloquean, se activan vale, si salen a las alitas de Sakura es porque está activado vale, vale, vale ok, que tengas un buen día gracias por volar con aerolíneas mililitón ok vale uy, hemos perdido no tenemos lo de antes ni la antorcha, ni las bombas no tenemos nada Shopea ¿ya se ha conocido al herrero? creo que está un poco obsesionado con las espadas no hace más que fabricarlas dice que por los monstruos pero tampoco es que haya tantos yo estoy teniendo que usar una de portarrollos de papel higiénico que además no me pega nada con la temática náutica del baño brutal las armas, los juguetes, entre comillas van a ser muy muy parodia, ¿no? a ver nerd nuevecliente.bat te doy la bienvenida esto es en la juguetería un lugar aprobado por el ministerio de pruebas para comprobar todas las maravillas necesarias para jugar tenemos unos cuantos juguetes legendarios menores y algunas mejoras todos los que afronten pruebas son candidatos a recibir un disparabolas nerd cortesía de la casa ¡oh! disparabolas vain esta pistola de dardos de goma espuma no hace daño pero alcanza objetivos lejanos pulsa Y para disparar mantén pulsado Y para apuntar vale, es como el arco tendrás que utilizar este juguete para resolver rompecabezas a distancia como bonificación adicional no hace falta energía juguetil para activarlo además necesitas recibes una entorcha los cambios meteorológicos locales pueden interrumpir los suministros energéticos así que úsala si es necesario no es que apruebe la piromanía pero a veces prender fuego a las cosas soluciona todo antes pulsa Y para prender fuego buen consejo aplicarlo en la vida real quemar las cosas amigos y si os lo dice una voz con de duende hacerlo en ventasmejoradas.bat los juguetes legendarios pueden mejorarse con materiales que encuentres por la isla tenemos crafting y todo osea que queremos pedir aparte de un juego precioso robelites osea encima tenemos crafting no nos lo merecemos eh todos los ingresos conseguidos por mejoras se reinvierten en el funcionamiento del sistema de pruebas seguramente para que haya objetos que podamos ir desbloqueando por cada rant vale por cada desafío wow esto mola muchísimo entonces yo en teoría en la bolsa esto me lo puedo equipar en alguna de las direcciones vale ya la selecciono y lo puedo usar la antorcha no la voy a usar porque parece que se gasta o por lo menos de momento wow bueno pues acabo de llevarte de la manita ya puedes pagar porcito todo lo que quieras pero recuerda solo tienes quedan 4 días para enfrentarte a mormo llámame mandona pero ¿quieres mi consejo? destruir las anclas de mormo antes del gran día a ver 4 días a lo mejor no es tiempo suficiente así que igual necesitas rebominados o extensiones total desde cuando has dado problema a jugar con el tiempo toma esto y a ver a donde te conduce amulete celestial un símbolo que de la fe en el poder de casualidad sabrás lo que hacer cuando llegue el momento o ya apareceré yo a incordiar me valen las dos opciones oh y hay un tipo muy majo astro es un poco aguafiestas pero podría servir de ayuda con lo de la limitación de tiempo y tal te lo anoto en el mapa la verdad es que estoy hasta el gorro de escucharme por bonita que tenga la voz así que te dejo al mando adelante pues sí tenemos ganas ya de empezar la aventura 4 días parece que ahora sí empieza el tiempo atrás ah mira arriba me lo pone veis que arriba junto con la moneda de oro hay un reloj que pone una cruz creo que cuando pone la cruz es que el tiempo está parado a ver si está el tiempo parado ahora mismo sticker esta es la villa de stickers los stickers son las pegatinas ¿no? llevaba años sin que me visitara algún colega de stickers stickers, aquí puedes comprar stickers pero solo si antes tienes donde ponerlos echa un vistazo si te apetece a ver, comprar stickers oh son mejoras desbloquea el ataque carga mantén pulsado x en tu tercer golpe para cargar un ataque importante ataque elemental de fuego aumentado más 7% oh mola venga, no tenemos dinero o sea, todo vale 1 no, todo vale 100 tenemos una moneda o no no, no, tenemos 0 arriba vale, vale eso vale dinero y no podemos vale pues nada toca entonces ir rápido ¿no? a los sitios tenemos tenemos al tipo que sabe sobre el tiempo sobre como la limitación de ese tiempo y tenemos la lo que es el objeto juguete legendario que nos sirve para la mazmorra que nos sirve para la ancla que nos sirve para derrotar a mormo así que vamos por orden vamos directamente a lo primero que nos han señalado por aquí hey, este mola ¿quién es? sensei, ¿te gustaría ser más fuerte? cuando en esta isla se celebraban las pruebas había una zona de entrenamiento para participantes ahora la dirijo yo no, 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 en plan ocupa es un negocio ilegítimo aunque sin ingresos en fin, te puedo dejar mi de ojo de entrenamiento y a lo mejor te llevas unos buenos premios ah, vale esto es lo de antes oh esto no lo esperaba no me esperaba que me diera dinero por leer dos veces el tablón pues me ha dado bastante, eh tengo seis monedas alcantilador para bucle recordad que todo esto es procedural vale, ahora sí me hacen daño, ¿lo veis? arriba a la derecha y me ha hecho como daño por veneno sí, cargas de veneno, eh esto lo podemos activar vale, asignate vale, esto ya sé hacerlo tenemos que darnos prisa porque el tiempo corre literalmente no sé si habrá algunas botas o unos stickers que nos permitan correr uy, esto es nivel 2, ojo, eh bueno, aumentamos experiencia mira hasta abajo que nos aparece la experiencia para aumentar de nivel y habrá magias y cosas así esto me recuerda a donde porque es como The Binding of Isaac es decir, las habitaciones son abiertas pero son como mundos, ¿no? por aquí no parece que me lleve a ninguna parte ¿lo veis? no parece que haya salida vamos a intentar fortalecernos cuidado esto ya nos cuesta más y además nos aparece como la exclamación de que ojo peligro, ¿no? un donut y no, no parece que haya salida por aquí nos escupe y poco más y ganamos experiencia y ganamos dinero o sea que podemos farmear dinero cuando queramos lo que no sé es si usar el mirlitón nos lleva a gastar tiempo pero vamos a viajar supongo que será lo más rápido porque me dice que no ah, vale, ahora sí ah, vale, vamos a viajar no sé si esto hará que el tiempo pase más porque a lo mejor no nos merece la pena creo que en la ciudad el tiempo se detiene, ¿no? sí bueno, es importante saberlo tienen que hacerlo muy bien para que no nos dé pereza empezar personajes una y otra vez, ¿eh? vale, por aquí arriba tiene que haber como un camino sí, más gente me pregunto si esto por lo que estamos pasando es decir, todo lo que todo lo de mormo es lo que hizo que los ancestros pereciesen ah, igual es mucha coincidencia no es bueno intentar achacar la culpa de toda una causa si tenemos lore y todo, ¿eh? ¿Sabías que antes había gente capaz de usar la magia como mormo? se llamaban tejedores de éter un nombre un poco pomposo, en mi opinión pero no quiero ponerme a hablar la cosa es que los perseguían y todo ese conocimiento se perdió una pena, ¿no? si alguien pudiera ahora vencer a mormo en su propio juego interesante eh, aquí parece que hay algo mmm, tiene pinta de que hay lugares ocultos parece ser, ¿eh? vale, este es nivel 2 este aquí sí que podemos estar es precioso, ¿eh? la música, todo hey, ¿por qué significa esa animación que tengo yo ahí? no, no quiero viajar oh esto está cerrado, ¿verdad? ¿qué? necesito una especie de llave oh, mira la fuente de la ballena oh alerta tutorial no solicitado me encanta el sentido del humor, ¿eh? de este juego hay un santuario cerca esos rinconcitos uy, perdón rinconcitos vivieron en su día para venerar a una antigua deidad titoana llamada casualidad por resumir, su especialidad era otorgar a la gente sorpresas felices a lo mejor te puede ayudar con la maldición rebominando el tiempo o algo por probar que no quede pongo cara de sorpresa cuando pase, ¿vale? jajaja vale, entonces voy a esperar, ¿no? aaaah, vale, no, 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 todavía no no quiero todavía tengo 4 días por delante porque voy a hacer que rebomine el tiempo ¿entendéis? me parece una tontería uuuh, estamos en el palacio de mormo, ¿eh? cuidado pero no vamos a luchar contra contra mormo aún no sé qué significa que esa barrita que tengo ahí uuh cuidado, cuidado, cuidado que estos son más tochos, ¿eh? voy a intentar coger el dinero pero ese que tiene la estrellita lo veo como mucho más poderoso ay, no puedo pasar no, tengo que dar la vuelta por el otro lado imagino que por aquí sí podré uuh, esto no me lo esperaba, ¿eh? pensaba que íbamos a llegar mucho más directos pero no, no me lo están poniendo fácil quería coger esas monedas ay, bueno, esto aquí uuh, tiene pinta de ser peligroso, ¿eh? que no nos engañen las apariencias porque... tiene una estrellita, ¿eh? yo creo que si nos da nos hace mucho... ah, vale, ese es el truco hacer que se golpee contra algo pues me ha dado mucha experiencia barrita de chocolate para curarlos vamos imagino que sí nivel 2, no, nivel 2, nivel 3 ya cuesta más pero nivel 2 puedo perfectamente de hecho me falta poco para subir vamos a ir rápido uuh, esto es de fuego, ¿eh? bueno, me va a ser mejor va a ser irnos como podemos pasar de ellos ves los filamentos translúcidos de una tela de araña y decides no meter la mano dentro bien, bien pensado a ver... oh, se parece un poco el pelo al primer personaje mira, tengo un disfraz de mormon alucinante para la fiesta de la semana que viene ¿qué? a lo mejor es un pelín insensible no recuerdo haberte pedido tu opinión vale un poco a los twitter, ¿no? de ahora oh, otro emuleto celestial esto es para entregar en los santuarios y que nos den algo, ¿no? favores pero parece que no siempre nos aseguran volver atrás en el tiempo ¿os imagináis que acabo con mormon a la primera? no creo, eh ya os digo que no repetiremos varias veces vale, pues aquí en teoría es donde está el personaje me estoy haciendo con los iconos, ¿vale? la casa significa la tipa esta extraña de los disfraces la ballena es un santuario vale la ciudad son como tres casitas y en la interrogación es a donde vamos creo que es este astro, este es croat, ¿quién eres? croat, ¿la espada? creo que recuerdo algo de eso croat, ¿qué es este lugar? ¿qué lugar es este? es el sagradio ¿has oído hablar de casualidad? es como un jardín construido en su honor creo que antes ayudaba a la gente a entrar en contacto con esa deidad pero eso fue hace un tanto ahora me limita a remojarme lo cual está bien, pero es como malgastar su poder, ¿sabes? vale, el tiempo está parado, por cierto, en las conversaciones y es de agradecer porque a mí me gusta preguntar todas las opciones de diálogo ¿qué lugar es este? ¿has visto los pequeños santuarios de casualidad que hay por la isla? pues este es uno de los gordos antes ayudaba a la gente vale, esto es lo mismo que antes ¿tienes casualidad? casualidad, ah, es una gran deidad un poco tímida y por eso se valía de gente como yo sin que decir tiene que ya no tienes pieles desde que perdí su lugar en el panteón nada pero mientras alguien crea, al menos debe existir tal vez este sea mi sino en todo caso, voy a callarme ya ¿el límite de tiempo? cruel, ¿limitaciones de tiempo? oh, tienes limitación... tiempo limitado para tu misión eso suena fatal casualidad odia esa clase de cosas, ¿sabes? seguro que no le importaría ayudarte comunicarse con casualidad a lo mejor comunicarse es mucho decir la gente podría traer aquí reliquias de orbe y cuando eran suficientes la deidad le otorgaba su fiel alguno de sus deseos a lo mejor si tú haces lo propio te concede más tiempo cruel, imagino que los pedestales seguirán funcionando entre tú y yo, todos estos orbes y amuletos y tal siempre me parecían muy innecesarios tuvimos que pedir un tercer cubo de basura para gestionar todo aquello era un engorro la verdad pero así es la voluntad de los dioses vuelve cuando quieras, aquí estaré remojándome vale, vale bueno, pues hemos... sabido un poco más, ¿no? pero hay muchos caminos secundarios y demás por aquí, sospechoso pero no, no puedo pasar me mola como está hecho el tema de las transparencias para que puedas verte por donde vas y demás y ahora puedo bajar hacia abajo oh ah, que dispara sí, más vale comer algo uy, nos hemos recuperado bastante es que me vendría bien un escudo, la verdad uff, estas pirañas me cuestan muchísimo, eh pirañas, estas plantas pirañas del Mario uff vale, es un... genera ese tipo de criaturas y ahí tenemos como una entrada, ¿no? a un sitio raro se pulsa y se pulsa, pero no puedo pulsar los dos a la vez debe haber algún tipo de poder que me permita duplicarme, ¿no? o convertirme en estatua para pulsar los dos a la vez porque, que yo sepa, no hay cooperativo qué raro, me pregunto qué es lo que hará me da un poco de miedo la vida porque hay muchos que quitan bastante subo de nivel nivel 2 vaya, te has puesto más cachas, ahora es de nivel 2 no solo significa que tienes más poder sino que puedes equipar más stickers que son las mejoras que... que veíamos antes orbe de sirena, fría el táctil preocupantemente blandito pero da gusto apretarlo jajaja en fin la descripción se puede pillar con un doble sentido bastante hay que pillarlas por detrás, ¿eh? uff, se vuelve complicado, ¿eh? un ataque en área, ¿eh? cuidado me mola porque hay puntos bastante altos de ataque y de vida, ¿eh? mola y esto es un zombie guau pues está currado, ¿eh? el sistema de combate es mucho más currado que el de Legend Zelda, ¿eh? lo que es el sistema de combate me parece increíble bueno, pues ya tenemos 100 monedas de oro con esto podríamos comprarnos un sticker pero como de momento no sabemos muy bien a qué nos enfrentamos pues casi que mejor vamos continuando ¿vale? podemos ir por ahí abajo ya mismo se va a hacer de día y... 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 y va a ser del tercer día cuidado que explota uff vale, eso es veneno cuesta, ¿eh? cuesta trabajo derrotarles y cuesta más subir de nivel ahí tenemos un... un templo, ¿no? como de fuerza abismos del lazotarso a ver... y... y... quería coger las monedas ¡oh! esto es... ¡ah! es un... un templo para entrenar bueno, pues lo voy a dejar por aquí, ¿vale? y... y seguiré jugando y grabando y ya según como... como vea, pues... ehh... os digo, mira, pues seguimos... ehh... sigo subiendo vídeos y demás hasta ahora se va... así... y... Bueno, pues en teoría las tienen que estar grabando para YouTube y voy a continuar con el streaming a ver por aquí que se nos cuenta el sensei, sé que la gente dice que una maldición pesa sobre Ditto y todo eso, pero a ver si es verdad que estamos malditos como es que tengo unas cejas tan maravillosas y son naturales del todo sin implantes ni nada vale, nos dice lo mismo y no podemos entrenar ¿por qué? no nos deja entrenar por alguna razón esta moneda es azul hago esto porque aquí no corre el tiempo a lo mejor es por aquí, por este agujero vale, tenemos que superar la prueba, ¿no? sí, eso parece cuidado el zombi está más duro, ¿eh? el problema es que cuando escupe no lo puedo cortar y me va a envenenar vale, vale, estupendo a ver esto es como que es elite o algo al tener la coronita como que son más fuertes son como especiales wow, me ha soltado una bomba, ¿eh? hacen más daño ¿y esto lo puedo encender? no digo, a lo mejor si lo puedo encender aquí como el tiempo se pausa puedo estar cogiendo dinero no, pero no se entiende supongo que tendré que encender todos y hay cinco pues tendré que superar cinco salas ah, pues no cuidado, el ataque en área esto sabía que hacer que se chocaran contra algo, ¿no? en este caso contra el propio suelo uy, ese es nivel 4, ¿eh? voy a tomarme algo por si acaso tengo una chocolatina ah, mira me pone arriba cuánto me curaría me la voy a tomar porque no me fío vamos a esperar ahí imagino que cuanto más nivel más daño hacen vale son como Paws, ¿eh? son como es que son Paws realmente parecen Paws uff, hacen daño, ¿eh? aquí esto es lo que me da miedo si hacen ataque en área sabemos lo que lo que hay que evitar gustaría tener ataques potentes pero no los tengo no quiero perder el dinero me está soltando mucho dinero yo creo que puede ser porque tiene porque tiene lo de las coronas wow vale pasamos por el siguiente agujero no sé cuántas pruebas son lo bueno es que como no gano experiencia wow lo bueno es dos cosas que gano experiencia y a la vez no corre el tiempo entonces es una buena forma de practicar y subir experiencia poder derrotarlo que no tengo ningún ataque yo creo que debería de curarme otra vez y no sé si merecerá la pena uff ha costado, ¿eh? subo muy lento de experiencia pero es normal, ¿eh? no vas a subir a nivel no se trata de un progreso muy grande porque si no te daría mucha pereza volver a empezar uff aquí voy a sufrir, ¿eh? uff las plantitas sufro muchísimo y me acerco el ataque ese que tienen de cerca es como muy complicado, ¿eh? pero bueno estoy consiguiendo dinero ya tengo 200 y eso me da para dos stickers uff se vuelve complicado, ¿no? lo siguiente pasamos a la siguiente zona oh, un cofre y volvemos al principio, ¿no? parecen puntos de teletransporte podemos salir o continuar, parece oh, una muleta celestial y si continuamos ¿qué pasa? ¿qué pasa? que se vuelve más difícil uff no tendría que haberlo hecho ¿eh? vamos a intentar si acabamos rápido con con el que genera esto me da mucho miedo se está llenando se está llenando la habitación esto va a explotar vamos a ver si logro pasar vale vale vamos a tomarnos aunque sea un vaso de leche lo demás los rojos no los voy a poder matar así como así porque no tengo ningún ataque a distancia entonces voy a pasarlo bastante mal no sé si hay alguna forma de matarlos a distancia no no hay forma no hay forma de matarlos a distancia tengo que matar a esos tres el de la corona parece que suelta monedas es lo único que saco en claro y ahora ¿cómo lo hago? una bomba ¡ay no! ¡esto! claro aunque no hace daño no hay forma de hacerlo vale vale lo hemos hecho bien pero no voy a seguir intentándolo en cuanto superé las dos pruebas me salgo el siguiente cofre me salgo porque se está volviendo complicado cuidado uff cuidado eh cuidado cuidado hay mira con esto mato bien a los vale es una buena forma de hacerlo un lingüete de oro ¿y ahora ¿y ahora qué hago? no directamente tiene que haber alguna forma de matarlos a lo mejor si les prende fuego no ¿con fuego? es con fuego es con fuego vale vale ya lo he entendido estoy prendiéndole fuego a ver voy a curarme porque no me fío vale ¿y ahora? ahhh y se prende fuego el pasto que detalle tiene un montón de detalles el juego el problema de la pistola es que si le hiciera daño pues no sería un problema de ese tipo ¿no? de enemigos pero como no hace daño a la pistolita solo tira bolas vale este parece más fácil la rata no me fío está como envenenada vale una gema y aquí me va a salir otro cofre y ya me vuelvo no creo que esté preparado para para más cosas ¿eh? no tengo forma de salir ahora en paquete de stickers normales llévalo a la villa stickers para ver lo que hay dentro wow pues creo que podría volver porque yo creo que ya más sería aventurarme demasiado o me puede la avaricia supongo que puedo salir siempre quisiera ¿no? no no puedo salir ¿eh? ojo no no me deja salir con el pito tengo que continuar sí o sí ¿por qué no me deja salir? cuidado los magos vale yo creo que me estoy arrepintiendo mucho de esto que además no tengo forma de uff no puedo pararme mientras lo estoy siguiendo por lo menos mientras lo estoy siguiendo por lo menos no dispara que es lo bueno y lo malo uff madre mía que malo estoy pasando vale aquí hay que cazar algo porque estos no no caen fácilmente me gustaría un teletransporte para salir de verdad porque estoy viendo que voy a morir aquí ojo prende fuego parece como que son resistentes hombre hombre les prende pero complicado está complicado está complicado complicado vamos a ver como lo hacemos imagino que se da con las bombas a ver esto vamos a intentar apartar el zombie de aquí vale zombie menos ya tengo que ya tengo que idear la forma de acabar con esto no tengo nada no tengo nada que diga las bombas es lo único que tengo vamos a ver explota uff vamos a pasar super mal ah vale eso es lo que había que hacer vale vale uff hay que tener cuidado porque estoy seguro que hace mucho daño y me mataría y no tengo formas de curarme no sueltan monedas los que tienen la corona arriba sueltan monedas y parece que hacen más daño pero es que no hay teletransporte para salir de aquí que quiero salir de aquí menos mal vale oh he superado de todas las pruebas piedra bruñida una piedra áspera llena de agujeros oh que bueno voy a coger más de oro uff no me lo creo no me lo creo voy a salir porque no no esto que no me lo creo uff vale he conseguido la piedra esta bruñida llena de agujeros y no la puedo utilizar así que tiene que servir para algo y tiene que ser valioso podríamos continuar o podría intentar curarme voy a romper maleza para ver si me sale más chocolate ¿no? uff tres días ya ojito y todavía no he hecho nada de lo del ancla podemos ir podemos ir por ahí a la izquierda que parece que está como bloqueado ¿no? si y hacia abajo como daría por una tableta de chocolate ahora mismo todo muy bastante peliagudo y aquí parece que hay algo en el centro espero que no haya enemigos muy fuertes cueva del infraferio oh parece un sushi ¿no? sushi oh me cura entero me lo voy a tomar a ver ¿qué dices? ay madre mi horóscopo decía que mi alma gemela caería del cielo esta semana y vas y llegas tú somos a gama de alma gemela te encantará lanzar monedas a los mendigos tanto como a mí ¿no? o esto va a ser maravilloso vale y esto me da un miedo que flipas un sanfierno no nos suena muy bien a lo mejor no tenía que haberme metido aquí parece que necesito una especie de sí necesito una especie de uff iba a decir de poder pero no vale de momento mira otro amuleto celestial no sé qué hacer con los amuletos celestiales ofrendas sí pero no me convence ¿sabes? y de aquí que salimos afuera ¿no? sí bueno de momento nos vamos hasta aquí porque es bastante raro wow que me ha aquí al cargado el mundo por lo menos me he curado por completo enemigo nuevo eh la verdad es que hay bastante variedad de enemigos y eso se agradece siempre bueno así ya llegamos al territorio que que estábamos buscando ah y esta abridada eso es un atajo ¿no? los tentáculos son atajos amigo y aquí conectamos con la zona que no podíamos pasar antes vale estupendo son atajos en verdad entonces está un poco guiado todo y los enemigos reaparecen por lo que veo casi me enveneno wow ¿qué pasa? es que no me quiero encargar de de ese aquí tenemos otro pájaro si lo matamos bien 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 y esto es como la tienda del sapo el sapo del pulpo una especie de tienda ¿no? por la forma que tenía de juguete o algo a lo mejor oh que bueno quiero saber perturbar al dios de los mares que insensatez prepárate oh un momento eres la espada ¿no? ah que sí siempre le digo a nuestro topus que reconocería la espada a la legua uy pero que modal es los míos me llamo ok un placer de conocerte oh combinar sticker no tienes suficiente sticker que ahora hacen falta tres o más y los amarillos no cuentan igual a la próxima charlar nuestro topus lleva como tres semanas ya sin visitarnos tres semanas espero que tú te portes mejor con tu anciana madre guay topus a lo mejor es el que vende los tickers en la ciudad voy a ver si encuentro un punto de viaje rápido un mirlitón de esos ¿no? voy a acabar con las plantas porque lo paso muy mal con las plantas oh dinerito son veinte un lingote de esos son veinte es bastante a ver cómo vamos tenemos que ir por aquí a la izquierda entonces vamos ya por buen camino hacia el primer juguete legendario ahí está ¿no? y pone un dos supongo que necesitaré nivel dos me vibran los cuernecillos creo que estamos cerca de la mazmorra de juguetes o eso o hay estiércol fresco por aquí en todo caso poco siente cositas vale como es un escalabajo vale vale ¿ves como resplandece la placa de la isla de las pruebas? ya tiene suficiente fuerza como para activarla y entrar súbete encima y echemos abajo la puerta wow fuerza es el nivel vuelve a nivel dos vale entonces tendríamos que subir imagino varios niveles que es obligatorio farmear un poquito en esos cuatro días vale vale vamos bien imagino que no habrá tampoco muchos niveles por lo que he dicho antes si no se vuelve se hace una locura espero que no sea muy difícil porque no tengo para curarme oh mazmorra de juguetes son como puzles ¿no? vale el juguete debería estar por aquí solo tienes que superar unas antiguas pruebas demostrar que vales y bla bla ah Andrea había dicho también que hay pruebas por algo que se conoce a Ditto como la isla de las pruebas claro vale y esto lo rompe así como a distancia vale es veneno por aquí no podemos pasar ¿no? es una llave grande a lo mejor encaja en una cerradura de acorde era al revés ¿no? vale básicamente por un lado podemos ir y si no podemos ir por el otro a distancia también podemos golpear estas cosas fácil es la primera mazmorra del juego no creo que sea difícil realmente creo que son más bien puzles que mazmorra porque no hay enemigos vale esto será para ponerlo allí ¿no? son como dos versiones ¿no? la mazmorra azul y la mazmorra roja es un cofre ¿no? sí es un cofre como de piedra manoplas para el horno resistencia elemental al fuego aumentada ah la has encontrado en un sticker equipa sticker para conseguir bonificaciones super chulas a ver porque es mi primer sticker eh sí ah esto es para el cuerpo tienes que abrir este paquete sticker para ver los stickers que contiene y para la cabeza no puedo ah imagino que será por los niveles nivel 1 a lo mejor un sticker nivel 2 dos stickers nivel 3 tres stickers imagino pero la palanca está dada de ahí ¿no? vale esto ya está dado ¿y ahora? ah me ha asustado puedo ir por arriba o puedo ir por abajo ¿y el mapa habrá cambiado? sí es el mapa de la mazmorra vale oh llave esto debería abrir una puerta no una puerta por aquí cerca vale vale sabemos que los proyectiles atraviesan las unidades veo que también hay antorchas en lugares que antes no había curioso pero no hay enemigos son todo pruebas y puzzles bien pensados la moneda me da un poco miedo caerme imagino que por esos bloques tendré que pasar rápido oh pues si hay enemigos enemigos además complicados lol gato bomba no puedo esquivar bien es el problema ah sí 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 puedo esquivar lo puedo atravesar rodando rodando puedo atravesarlo está bien saberlo por cierto aquí el tiempo no pasa vamos a acabar con tengo un problema con los gatos estos vale y si les doy primero sueltan la bomba y me las estoy comiendo enterita se quedan como atrapados cuando salgan cuando salgan vale wow hay que ser estratega vale vale no no me puedo curar todavía tengo la energía full no sé qué significa eso ah me está drenando la la energía voy a morir voy a morir sí más que nada porque muero y no quiero morir de momento tengo que salir y curarme con algo estoy fatal antes me salía mucha parrita energética pero es que ahora se me ralentiza un poquito al salir de las mazmorras porque claro carga todos todos los enemigos otra vez no una cosa que sí me gustaría es vale ya ya me voy con los antídotos a lo mejor me curan los antídotos no lo sé no no tiene pinta me da muchos antídotos no quiero encontrar vale es lo que quiere encontrar el punto de viaje activarlo vale y nos vamos aquí nos vamos a la ciudad sí aparte para curarnos y para intentar buscar comprar stickers nuevos y abrir el paquete de stickers vale voy a ver si puedo abrir el paquete de stickers aquí y donde se abre imagino ah este es el dinomar ahí podré comprar para curar me imagino y los stickers aquí vamos a ver si puedo abrir abrir paquete de stickers rotura de escudo oh esto está interesante comprar stickers vamos a ver uff 300 sufre un 25 de daño por la noche la bomba te inflinge daños eso está muy interesante uff ataca atravesando escudos enemigos esto está genial esto realmente no te merece la pena el que tengo yo si ya tienes este te bloquea un ataque con giro elemental de fuego ataque elemental de éter no tengo ni idea salud aumentada un 8% no está mal comida restablece más salud duplica tu daño por bomba y tu alcance uff resistencia elemental al éter aumentada esto nos viene bien porque había enemigos así un poco complicados con el éter que creo que es lo morado los hechizos morados ataque de carga uff que me gusta todo ah mira te ponen los que son para cabeza y los que son para la espada entonces vamos a salir un momento y vamos a mirar que tenemos aquí tenemos cuerpo a cuerpo nos falta el de la espada y el de cabeza entonces los de espada son estos que es atravesar enemigos ah pero es un 9% y el de casco que aumenta la armadura que va a ser mejor aumentar la armadura un 9% que aumentar la vida un 8% efectivamente vamos a comprar esto es que son 600 los dos no puedo uff y esto es arriesgártelo y además me saldría de cuerpo así que tampoco me vale pero si puedo comprarme las de defensa y comprarme algo de espada por ejemplo una de estas dos resistencia a fuego resistencia a éter está mal traducido ¿no? bueno vamos a ¿por qué no? vamos a comprarnos el de fuego que parece que hace más daño a todos mejor no y ahora vamos a ir al supermercado a ver que nos podemos comprar aquí nos ponemos ah tenía este no lo sabía yo no sabía que tenía el del escudo si no lo llego a saber no me compro el otro sticker y será taco con fuego aparte que es mucho mejor tener un 9% un 8% en armadura que esto es comida voy a comprar la leche puede ser el sushi me curaba mucho voy a comprar esto y uno de leche para ahora ay mira también viene muy bien esto es que he perdido mucha comida haciendo la prueba aquella de allí pues viene muy bien la comida es muy cara con 30 monedas viene muy bien lo de cogerte y que la comida te cure más el sticker ese bueno vamos a comernos a ver que nos comemos y podamos continuar la leche o el sushi bueno nos arriesgamos con el sushi y vamos a intentar no sufrir demasiado vamos a volver a la mazmorra si y a ver si la completamos va a salir va a salir un video largo pero como siempre pero bueno mola mucho a ver a ver vamos a probar oh mola oh el daño lo estoy comiendo igual quien le cura alguien le cura creo que es el cerebro pero bueno vamos a la mazmorra antes de perder más vida que es lo que me interesa lol vamos a la mazmorra que es lo que más me interesa ahora mismo la completamos y a ver si con el juguete legendario mejoramos algo lo mejor más tenía una llave ¿no? a ver el mapa si tenía una llave era por aquí no tampoco habíamos avanzado mucho lo que pasa que claro da un poquito de de respeto empezar a ir con esa vida los enemigos están otra vez pero podemos pasar de ellos voy a comentar más lo de elemental de fuego al chocarme con la pared no funciona del todo bien está muy bien lo de fuego porque casi ya todo el mundo le acepta y está muy bien aumentarse eso y resistencia al éter es lo que yo haría si tú me quitas esto porque es raro el de narices ¿eh? vale pues puede hacer que se caigan por precipicios tampoco es complicado lo bueno es que al radar atraviesa enemigos y eso es importantísimo para estos que tienen escudo oh con esto con esto enciendo la torcha está bien saberlo que es y que es que es Vale, por aquí... Hay que ir con cuidado. ¿Y aquí qué pasa? Una pila. Y ya está. Y un gato que se ha quedado ahí atrapado. Lo he hecho bien sin pretenderlo. Sí, me consume el éter y supongo que será muy fastidioso. Bueno, por lo menos estamos farmeando experiencia, que es lo importante también. Esta es la llave que he cogido antes. Y por aquí a la derecha, en camino... Vamos a ver... LOL ¿Y si toco esto? No. No entiendo cuál es el objetivo. Está la puerta cerrada. Puedo usar la llave, ¿no? Ah, no, no tengo la llave. La he usado antes. Entonces tengo que ir por aquí a la derecha y coger la llave. ¿Y esto? No entiendo para qué sirve esto. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Oh! ¡Una gema! Ay, no me da dinero. Como tal. ¿Para qué servirá? Uy, que tenés cuidado con los bloques. ¿Y para qué sirve esto? A ellos les da igual los muros. Sí, les da igual los muros, entonces, ¿cuál es la idea? Aquí hay fuego, allí no. ¿El fuego puede ser? Ah, pues no. No. Estoy golpeando con fuego y nada. Tiene que haber una idea de... ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Que tiene que estar como conectado, ¿verdad? Ah, vale. Tiene que como conectarse. A ver. ¿Vente por aquí? ¿Vente por aquí? No lo he entendido. Tiene que estar como conectado Madre mía, es que cosa, que movida más extraña De puzle Y es que habrá que hacer lo mismo Y es que habrá que hacer lo mismo Jugué, nivel Nivel 3 Que o me da mucha experiencia O no me he dado cuenta Y aquí una pila Que además me va a dar dinerito Bien, fácil Ah, mira, hay una llave que necesitamos Ah, y el otro pasillo es para volver Pues para eso no me hagas ir por este pasillo otra vez Sí, es para volver Para eso directamente Ciérrame esta puerta de aquí Está aquí Y no paso Pero bueno Nivel 3 Imagino que nivel No habrá muchos más niveles, ¿no? Nivel 4, nivel 5 A ver, podemos ir por aquí Aquí parece que hay un interruptor Uy Me encanta como están hechas las físicas del juego Esto es veneno Sí, que me lo he comido Ah, no Voy perdiendo Los Voy perdiendo dinero Propio Uf Vale, para poder sacar la gema esta de aquí No Ah, vale Ya sé Para que Para ir por aquí arriba Y hay que poner la gema ahí Creo Como la flecha es un poco lenta No No puedo que desaparece Claro que hay que hacer Hay que hacerlo aquí A lo mejor es No Parece como que hay que colocar la gema aquí No No tengo ni idea de lo que hay que hacer Ah, vale Y ahora hago esto Pero me da igual Porque en el mundo azul Vuelve a estar Vale Y la coloco aquí Estupendo Me ha costado trabajo verlo, ¿eh? Pero está muy bien pensado este puzzle Sobre todo porque puedo atravesar objetos Con las paredes Aquí volvemos al principio Ah, y no lo he leído Pues creo que he perdido mucho dinero Tontamente con la maldición esa Bueno, pero con esto volvemos Y ahora avanzamos recto Y creo que hay un boss Pues sí, aquí estará el boss, imagino Puku Por fin Venga, coge el juguete Ah, claro Se me ha olvidado De hecho Es para caída Me acuerdo que no hace daño Lol Me está Me está dando una paliza Guía Y ese es el juguete legendario Que es un cartucho de videojuego Buen trabajo, tu camarada Venga, abrir el cofre Ah, no Es un cofre Calla Es un cofre Yo veo ahí un cartucho Oh, el disco Vinilo volador Un disco antiguo Dicen que servía para almacenar música Pero ¿Cómo lanzarlo? Lánzalo Y haz que vuelva con Y Ah Lo puedo equipar como un objeto más Pero no es una magia Entonces Ojo Es la noche del Del tercer día Puku Genial Tendremos nuestro juguete legendario Favorito No No, perdón No sé de dónde viene Favorito ¿Ves? Te dije que podíamos conseguirlo Oye, que te he ayudado Te he brindado Apoyo moral Bueno, no es el momento de entretenirse con quien ha hecho que Hay que llegar a la sala de pruebas para destruir el ancla He marcado el mapa donde nos dijeron que estaría En marcha A ver Wow, está lejos, eh Está lejos y nos quedan dos días Más los talismanes que no sabemos muy bien En qué nos ayudaría Y al subir al nivel 3 ya podemos equiparnos un sticker en el brazo Que además son distintos los de cada lado, eh Y parece como que en cuerpo, espada, cabeza y brazo Se puede llevar en cuerpo 2, en espada 2, en cabeza 4 y en brazo 4, eh Por los huecos que hay Bueno, está interesante, ¿no? Parece que los más poderosos serán los de cuerpo y espada Este ofensivo y este defensivo Y vamos a dejarlo por aquí No sé si se puede guardar Lo voy a dejar por aquí Y nada, como siempre, si os ha gustado Pues darle a like